El Influencer cuenta con más de 34 millones de suscriptores en la plataforma digital. Luis Arturo Villar, de 29 años, mejor conocido como Luisito Comunica, en la plataforma digital YouTube, se volvió líder de contenido, pues en su canal, hasta el momento, cuenta con más de 34 millones de suscriptores y más de 4.000 millones de reproducciones, por lo que te sorprenderá las ganancias que recibe. Sin duda, el YouTuber se ha caracterizado por la forma espontánea en la que puede conectar conversación con las personas de los países que visita. El mexicano ha realizado viajes a Nicaragua, Venezuela, Panamá, Perú, India, Japón, Tailandia, entre otros. De acuerdo con la plataforma Social Blade, Luisito podría estar ganando solamente de publicidad alrededor de 160.000 dólares por mes, alrededor de 3.389.000 pesos mexicanos. Por otra parte, si el influencer también hace algunos videos esponsoreados, el creador de contenido cobra una cierta cantidad de dinero para proporcionar una marca. Luis Villar podría estar ganando al mes por un solo video 8.000 dólares, más de 169.000 pesos mexicano. Y es que no olvidemos que el YouTuber en 2018 lanzó una línea de ropa bajo el nombre Rey Palomo, esto en referencia a su seudónimo. En los últimos meses, el sitio oficial de marca de ropa también obtiene algunas ganancias, pues se estima que al mes esté ganando 19.000 dólares, más de 402.000 pesos mexicanos. Hace algunos meses, un diario de circulación nacional reveló que Luisito Comunica, ese YouTuber mejor pagado de México, tiene un salario de 4 millones de dólares anuales, es decir, 88 millones de pesos con sus videos de viajes por todo el mundo. Sin embargo, estos no son los únicos ingresos que percibe, pues también tiene un libro llamado Lugares Asombrosos, una línea de ropa ya nombrada y ahora tiene una telefonía de nombre Pilofón, la cual ha tenido un rotundo éxito. Gracias por ver el video.